Entonces, la pregunta es, ¿qué es...? ¿Qué supone para ti el día de la muestra? ¿Qué supone para mí el día de la muestra? Pues mira, dentro es un reto, porque una cosa es actuar en clase con la profesora y demás, y la otra cosa es sufrir los nervios antes de salir, que es lo peor, y luego salir y notar el público. Ahí realmente, digamos, es el culminar el proceso, ¿no? Culminar con el personaje, con la historia... Y es más, pues bueno, es un día de celebración. Tenemos que hacer un reto y además celebrar.